Se trata del Festival Gastronómico Tierra Linda, que rescata los platos típicos de la provincia, con sabores y saberes ancestrales para deleite de los visitantes. Las ferias que están haciendo Fundación Al Trópico es aquí dentro de la provincia del Carchi, lo hacen cada 15 días, especialmente los días sábados, rescatan los productos tradicionales de todo nuestro noroccidente de acá de Turca. Obviamente en la región, o nuestras provincias, lo que es Juliandrada de San Gabriel, lo hacen entre semana. Allá hay una buena acogida dentro de los participantes, porque dentro de ellos está fomentando las ferias gastronómicas o ferias de comercialización de productos. Claro, dentro de hoy en día, aquí se hizo unos platos ancestrales, tradicionales y nutritivos, en el cual presentaron unos muy buenos platos, un ceviche de palmito con trucha, una carachama en maito, hicieron la fritada típica, tradicional, papas con cuero, hicieron unos enrollados de trucha con productos tradicionales como era el nabo, la oca, que esos productos se están perdiendo últimamente, pero aquí los pusieron y les quedó súper, súper excelente. Son platos muy nutritivos y tradicionales. Estos eventos permiten reactivar la economía local apoyando a los pequeños productores con la comercialización directa sin intermediarios. Bueno, esta feria de sabores y saberes de nuestra tierra se realiza con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y también la tradición gastronómica de la provincia del Carchi, principalmente de los productores y productoras agroecológicos de nuestros territorios, de los diferentes cantones que se han sumado a esta propuesta y que como Fundación Altrópico hemos venido trabajando con ellos desde hace ya varios años en el desarrollo y fortalecimiento de la producción sostenible. En este momento de las organizaciones con las que nosotros trabajamos están alrededor de 15 personas, 15 productoras y productores, desde Chical, desde Maldonado, desde Tufiño, desde la parroquia La Libertad también y desde Bolívar. Claro, justamente la importancia de este tipo de ferias es que nos permite visibilizar la gran riqueza tanto gastronómica como de producción agrícola que tiene la provincia del Carchi, productos que vienen de zonas cálidas, de zona fría, vienen productos como la papa, como la yuca, como el plátano, como las hortalizas, como los granos, raíces, tubérculos, también productos procesados como los quesos, como la miel de abeja, procesados de manera artesanal como los chorizos artesanales, café también, entonces es muy interesante porque nos permite ver esa gran diversidad que tiene la provincia del Carchi y ese gran potencial que tenemos dentro del sector agropecuario. Por supuesto, estos son productos 100% agroecológicos, la agricultura agroecológica es una agricultura sin químicos que se preocupa por cuidar la vida del suelo, del agua, del aire, pero también de la salud de los productores y los consumidores. Justamente ese es uno de los objetivos fundamentales de estos circuitos cortos de comercialización, es reducir los intermediarios y rescatar la relación directa entre los productores y consumidores y de esa manera entonces podemos tener precios justos, precios justos para los productores, pero también para los consumidores. Alimentos sanos, ricos y de nuestra tierra a muy buenos precios. Son productos orgánicos que se cultivan en diferentes pisos climáticos de un Carchi diverso que promueve el consumo responsable en los barrios con alimentación saludable. Bueno, este evento nace desde los agricultores, en apoyo de varias ONGs y algunas instituciones públicas y privadas, con la intención de recuperar nuestros saberes y sabores ancestrales. El Carchi es muy diverso, el Carchi tiene, pues aquí funciona nuestra feria de productores cada 15 días y nosotros hemos querido fortalecer en este diciembre un espacio de reactivación económica, promoviendo y rescatando nuestra gastronomía local. Hemos implementado incluso un concurso donde se premia la presentación más ecológica, el rescate de nuestras recetas de la abuela, donde premiamos también el plato más nutritivo y de esa manera buscamos que nuestros pequeños productores, sobre todo del sector rural, puedan reactivar su economía. Como expositores hemos tenido compañeros de diferentes zonas de la provincia, han venido por ejemplo del noroccidente del Carchi, de Chical, de Maldonado, de Hualtal, compañeros desde la comuna ancestral Pasto La Esperanza, de acá de Tulcán, del cantón Montúfar. Es decir, la diversidad que tiene nuestro Carchi ahora se evidencia mediante la gastronomía. Y un evento muy bonito que también se ha podido generar es la presentación de la miel con quesillo más grande acá en nuestra provincia, donde recuperamos también ese delicioso postre de nuestras abuelas y lo que buscamos es visibilizar también esa diversidad que tiene el Carchi. La miel que viene de los pequeños productores del noroccidente del Carchi, de quienes cultivan la caña y pues de nuestro potencial ganadero, nuestros deliciosos lácteos también y en esta ocasión nuestra cuajada. Sí, aquí hay productos desde el páramo, como la deliciosa trucha, las papas, el hornado, hasta un maito de tilapia que viene del noroccidente del Carchi, de la zona Huá. Entonces eso es lo que hemos querido mostrar. El Carchi es mucho más diverso de lo que pensamos. Nuestros compañeros han tenido realmente que hacer un esfuerzo grande, han tenido que viajar incluso durante días porque han habido deslizamientos de tierra, han habido complicaciones en el camino, pero aquí están presentes para brindarle a la ciudadanía este bonito espectáculo. Por supuesto, este es un espacio que funciona ya durante cuatro años. La Feria Tierra Linda se impulsó con la finalidad de brindar a los pequeños productores espacios de comercialización directa, de comercio justo y también de promover en los barrios el consumo responsable con la alimentación saludable. Estas ferias iniciaron hace cuatro años y se organizan cada 15 días en Tulcán, integrando a la comunidad con los productores de las zonas rurales. Y nosotros pues le agradecemos a Tierra Linda que siempre nos hace venir cada época de las ferias que nos hacen hacer. Eso agradecemos porque somos productores directos. Nosotros producimos tomate, pepino, pepinillo, cebolla, producimos granadilla. Se llama, ese sector se llama Parroquia San Rafael, sector El Guitarrero. Sí, nos ayudan mucho, mucho nos ayudan. Siempre estamos agradecidos nosotros de que nos invitan aquí como productores. No, yo no, no estoy, ahorita yo también tengo una plantación de goye, de ahí aprendí a trabajar orgánicamente. Sí, con consumo sano llegamos aquí, cada 15 venimos aquí. Sí, invitamos a la ciudadanía pues que nos vengan a consumir las cosas orgánicas que traemos como cebolla, traemos tomate, traemos pepinillo, pimiento, todas esas cosas traemos para los consumidores de aquí de Tulcán. En esta ocasión se realizó la miel con quesillo más grande de la provincia que fue brindado de forma gratuita a todos los asistentes. Así es, y bueno, nosotros hemos querido en esta oportunidad colaborar con Al Trópico y con Tierra Linda pues en esto del rescate de los productos tradicionales. Como empresa ya venimos haciéndolo hace siete años, pero es la primera vez que hacemos el quesillo más grande con miel para que nuestra gente se conecte con nuestra cultura, con las tradiciones, con nuestros productos y de paso pues degusten nuestra marca, ¿no? Que es proderzando un queso que ya se encuentra siete años en el mercado. Bueno, en realidad este quesillo que es la primera fase, digámoslo así, lleva unas 200 libras en totalidad de masa, prácticamente unos 400 litros, de 300 o 400 litros de leche y lo hicimos desde hoy a la madrugada para que salga todo fresco. Nosotros estamos trabajando en planta desde las 3 de la mañana con nuestros colaboradores en planta y lo hemos traído aquí hasta las 9 de la mañana para poderlo ya moldear en el molde grande. Bueno, prácticamente son como unas 300 a 500 porciones más o menos de personas de quesillo con miel. Una buena porción, más o menos unos 100 gramos. Sí, totalmente. Todos estos espacios nos ayudan a contribuir, a que la gente conozca lo que podemos hacer aquí en nuestra provincia, a sacarle el provecho a nuestros saberes tradicionales, porque si bien es cierto ya tenemos cultura, pero es importante mostrarla a la provincia primero y luego fuera de ella, que es lo que nosotros hemos venido haciendo todo este tiempo en los 7 años y pues ahora dando a degustar este producto que prácticamente para nosotros también es una línea nueva que está en desarrollo, la cuajada o el quesillo, que ya lo pueden encontrar igual en percha, con una vida útil de un mes. Ese es nuestro plus. Las ferias seguirán ofertando sus productos orgánicos y platos típicos con apoyo de las ONGs, en alianza con instituciones públicas y la empresa privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!